Duque es un proyecto inmobiliario pensado en la generación del mañana. Es un concepto de vida que realmente se adapta a las necesidades del nuevo usuario, de la gente que va a comprar su primer departamento. Un proyecto meticulosamente pensado en satisfacer las necesidades de la nueva generación con amenidades que ningún otro proyecto ofrece dentro de una zona caracterizada por su riqueza cultural, oferta de entretenimiento, gastronómica. Es un proyecto que viene a Guadalajara a ser un parteaguas. Estamos en un perímetro muy interesante de Arcos Vallarta porque no tiene el tráfico que tú esperarías de una calle con esta sección, pero tiene la vegetación y tiene la arquitectura que se entreteje con la ciudad. Te permite hacer un edificio de 11 niveles que en otros lugares de esta zona no estaría. Entonces nuestras vistas son casi siempre verdes, aunque estemos en un nivel superior del edificio. Y por eso entonces desarrollamos una volumetría que puede parecer caprichosa, pero que logra integrar estas áreas públicas y esta idea de que el edificio convive con el exterior a través de terrazas y de remetimientos en los volúmenes. Los materiales son tan novedosos como la forma arquitectónica. Son materiales de muy bajo mantenimiento, pero a la vez son materiales muy cálidos. Hay temas muy interesantes en el interior del edificio con la utilización de materiales que son también de muy bajo mantenimiento, que son muy resistentes, pero luego contrastados con carpinterías casi sin terminar. Son acabados contemporáneos de alta especificación que nos dan una apariencia de calidez y de intimidad que solamente en un proyecto de estas características se puede lograr. Comercialmente hablando, se hizo un análisis de mercado en donde estuvimos viendo las necesidades del usuario. Del usuario final, como chavos que van a hacer su primera adquisición de su departamento, parejas jóvenes que también van a hacer su primera adquisición en donde van a empezar a crear una historia. También del inversionista, ¿no? Buscar un producto que como modelo financiero pueda funcionar para las rentas a corto, mediano y largo plazo. La ubicación también del desarrollo es buenísima, ya que está de una manera tan céntrica en Guadalajara que tiene todos los servicios alrededor, pero aún así se estableció que en el desarrollo tuviera amenidades que no tienen otros desarrollos. El usuario final va a estar muy contento porque son unidades que van a cumplir con los espacios, con la funcionalidad, pero también metiéndole muchísimo diseño y creando un producto que de verdad no se van a arrepentir de ser parte de la familia Duque. Duque, como marca, nace con una premisa básica. Ser divertida, potente y diferente. Lo que buscábamos era generar el máximo impacto con el menor número de elementos. Tipografía limpia y potente, personalizada, fácil de digerir, una marca que llegó para quedarse, una marca que responde a nuevas necesidades, a nuevas formas de vivir. Los bienes inmuebles son seguros, son estables. Por eso le recomendamos a nuestros clientes que inviertan en preventa, porque es cuando mayores beneficios económicos pueden tener. Guadalajara es de las cinco ciudades de mayor plusvalía en todo el país. Por eso estamos muy contentos de la alianza con GNA Desarrollos y todo el equipo que hemos conformado para la creación de Duque. Hay de proyectos a proyectos, de resultados a resultados. Duque será un extraordinario desarrollo y queremos que ustedes formen parte de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!